Yeah! Toma! Todos los putos pa' hacer callar Uy, probaré con el centro nacional de la otra ¿Quién es? ¿Quién es igual? No, 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 no te veo malísimo, bro ¡Pero dale por arriba, amigo! Por ahí Mija ¡Pero, marica! ¡Pero! 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 No, 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 no... Se lo va a dar arriba ¿Qué estoy haciendo? Es un bambi ¡Ah, no pedí! Dormí, tijito ¡Paro, Kukkua! ¡Paro, Kukkua! ¡Se lo va a dar! ¡Venga a joder, bro! ¡No me venga a joder otro gol de córner, bro! ¡Estabe, estabe, estabe! ¡Estabe, estabe! ¡No he perdido ningún partido! ¡No he perdido un super perdedor, hermano! ¡No he perdido carísimo! ¡Juega! ¡No he perdido! No, 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 no. Se me montó encima como un caballito, hermano. Eso la verdad era esquivar. Vamos, vamos. Un golito más y ganas. Un golito más en el primer tiempo y ganas. Si no tengo ganas en el primer tiempo es peor. ¡Está quedado! Te quedo, marica. Me quedo para que no viste en el club. Quité ahí, bro. Mira ahí. Pum, y te quedo. Espera, pues. Esto fue para que la pusieran donde las doñas colgaran la ropa. Lásela. Lásela, pues. Lásela, pues. No, no, no. La vitro, la vitro. La vitro, quita. Quita, quita. Le dame el palo, bro. Está en cero. Dale, dale. No te da tiempo. Dale. No te da tiempo de nada, hermano. Vamos, 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 vamos. Gano, gano. Gano, gano, gano. Gano, gano, gano. Gano, 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 gano. Vamos, muchacho, 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 muchacho. Marico, gano, 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 gano. Tengo que matar por un momento, güey. Está difícil, güey. ¡No! Pero ¿por qué no lo pones? ¿Por qué no lo pones? ¿Por qué no lo pones? ¡No lo pones! ¡No, no se nada! ¡No, tío! ¡Mira lo puse ahí, marijo! Dí maldición ¡Ah bueno! ¡Ah bueno no le hizo nada! ¡No! ¡No se cambio! de grande casemiro dios mírido y eso no es un duro bueno casi mire lo que existe lo que existe está bueno marico este coño es imposito de pasarlo árbitro faul árbitro faul árbitro faul árbitro faul árbitro por dios no la peles hermano que ladilla bro no bueno a bueno qué me pasa hermano estoy regalando todas las pelotas a casemiro bro qué lechugó marico tú también árbitro no estás viendo qué hacéis que ladilla marisco te han cometido 4 goles nada de tiempo bro la puta sea nooo se fue solo nooo se fue solo marisco vamos dios por favor bendicenme un poquito hermano nooo nooo marisco vamos dios no tiene el vinicius y moro no no marisco vamos a parar lo que está VINICIUS agarra la brother nooo pero no puedo pasarle con todo una pelota es que la diña viniisius madre que mireña te me pasó con 3 madre que mireña hay que hablar que me va a remontar este matito no te tengo que daría 8 ¿Cómo me va a remontar, marico? ¿Cómo me va a remontar? ¡GOL! ¡No se puede remontar un sellaú! ¡GOL! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡No puedo! No puede remontar un sellaú, marico. ¡Es imposible! ¡Mira esta mierda y queda solo! ¡La paro de porteros, mano! Perdí, última. Última. ¡Sí! ¡Y lateral, bien! ¡Tú ya venís! ¡10 segundos! ¡No lo! ¡No lo, huevón! ¡No lo, no te... ¡NOOOOOO! ¡GOL! 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 ¡GOL!